Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte, de conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos Ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan Que no vacilan jamás Llénanos de tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Oh Oh De tu luz De tu luz De tu luz Tu presencia Es mi alimento Mi porción De la grosura Que alimenta Que alimenta el corazón Oh 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 Llénanos De tu luz Sácianos Señor Oh 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 Danos más De tu luz De tu plenitud Más que un anhel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Más que un deseo 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 Gracias.